Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a este podcast con información de la instalación de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE para dar seguimiento a la jornada electoral de este domingo 2 de junio en seis entidades del país. ¡Comenzamos! Consejeras y consejeros del INE llaman a la ciudadanía de Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas a emitir un voto libre e informado. Al instalar la sesión para el seguimiento al desarrollo de las jornadas electorales, las y los consejeros del INE se pronunciaron respecto a estas elecciones. Lorenzo Córdoba El sufragio de cada elector, sin importar su condición económica, social, étnica, género, vale lo mismo ante las urnas y durante el cómputo. Quiero hacer dos llamados. El primero, para que las personas inscritas en las listas nominales de cada entidad vayan a ejercer su derecho a votar en las urnas, que lo hagan libremente y que en caso de que alguien quiera presionarlos para ejercer su voto en uno u otro sentido, que denuncien. La compra y la coacción del voto es un delito y está penado por nuestras leyes. El segundo llamado es para que las y los actores políticos, partidos, candidatas y candidatos respeten la legislación electoral y estén a la altura de la esperanza democrática que la ciudadanía en cada una de sus entidades ha demostrado. El modelo que nos hemos dado parte de la ciudadanía como eje rector de nuestro sistema y así debe seguirlo siendo. Donde los ciudadanos no solamente asisten a las urnas para emitir su voto, sino que son el vehículo para la toma de decisiones a través de los consejos distritales y locales. Asimismo, son garantes del desempeño principalmente en la jornada electoral mediante las actividades de observación que siempre son impulsadas desde el instituto y también, como se ha señalado, son las ciudadanas y los ciudadanos los únicos encargados de recibir y contar los votos de sus vecinas y sus vecinos. Jaime Rivera. Del total de 23.406 casillas aprobadas, prácticamente en todas las mesas directivas de casillas se hallan completas y debidamente integradas. Con su participación, los funcionarios de casillas demuestran su confianza en el sistema electoral y constituyen, a su vez, una de las mayores garantías de la confiabilidad de estas elecciones. Dani Arravel. Nos hemos asegurado que el 100% de las casillas cuenten con las condiciones de accesibilidad idóneas para que las personas que vivan con una discapacidad puedan ejercer su derecho a votar de manera autónoma. Recordemos también que contamos con el protocolo que busca garantizar el sufragio sin ningún tipo de discriminación de los miembros de la comunidad trans, porque en el INE estamos convencidos de que una democracia plena nos debe incluir a todos y todas. Enrique Andrade. Hoy, como en toda democracia consolidada, también se elegirán los cargos públicos bajo el principio constitucional de paridad de género. Los congresos que se elijan seguramente estarán integrados de forma paritaria 50-50. También en el Estado de Puebla se contarán por la tarde los poco más de 2.400 votos que ya llegaron del extranjero, de 35 países, principalmente de Estados Unidos. Le agradecemos a los ciudadanos que finalmente participaron desde otro país. Claudia Zavala. Quienes trabajamos tanto en el INE como en los OPLES, hemos hecho la parte organizativa de capacitación y de instrumentación que nos corresponde, tal como es nuestro deber constitucional. De tal suerte que todas y todos podrán votar libremente en las casillas que les corresponden y que éstas se encuentran cercanas a su domicilio. Marco Baños. Creemos que hacia las 9 de la noche el presidente del Consejo Local del INE en Puebla y el presidente del órgano electoral del Estado de Baja California con el uso horario de allá podrán dar a conocer el conteo rápido. También estarán funcionando los programas de resultados electorales preliminares. Adriana Favela. Va a haber dos renovaciones de gubernaturas en Baja California y Puebla, 86 renovaciones de diputaciones locales y va a haber elecciones en 60 ayuntamientos. Obviamente con 60 presidencias municipales en renovar, pero también renovamos las sindicaturas y las regidurías. Por eso se da un número total de 695 cargos de elección popular. También tenemos un gran número de candidaturas registradas, más de 3.800. También tenemos más de 23.000 casillas que se van a instalar y la participación de más de 13 millones de personas que pueden ir a sufragar este día. Ciro Murayama. Pues lo que nos tiene aquí precisamente es tener un padrón electoral confiable, que no está en manos del gobierno. Hoy nadie está excluido del derecho al voto en las seis entidades con elecciones. Y nadie votará dos veces por el mismo cargo, gracias a ese padrón confiable que está en manos de una institución autónoma. Hay plenas garantías de voto libre y secreto. Instalan los consejos locales y distritales del INE para dar seguimiento a los comicios en seis entidades del país. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo informó que los consejos locales y distritales se instalaron e iniciaron sesión con motivo de la jornada electoral con normalidad. Además, señaló que avanza el reporte de la instalación de las casillas a través del CIGE. Que segundo a segundo la información se va actualizando, pero con el corte exacto de las 10 de la mañana, el avance por entidad era el siguiente. En Aguascalientes el 76.07%, en Baja California ya instalaron seis casillas, siete ya en este momento se está actualizando en el sistema. En Durango el avance es del 68.28%, en Puebla el 88.33%, en Quintana Roo el 38.25% y en Tamaulipas arriba ya del 50%. Ustedes lo pueden ver en tiempo real con todo el reporte que se va cargando en el sistema de seguimiento. Los incidentes reportados realmente son muy menores. Mencionó que se recibieron 2.443 votos desde el extranjero. Central Electoral